¡Están muertos! ¡Abre la cabeza! ¡Y los otros dos! ¡Ese grito por todas esas almas que estaban aquí pokeando con los otros! ¡Aquí están! ¡Y para todos ustedes, una vida sin sentido! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Y para todos ustedes, una vida sin sentido! ¡Aquí están! 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 Derramarán los justos, pagarán con la mierda y se comerán.